Tanto que esperé por tu cariño Ahora ves que todo me da igual Pienso que me equivoqué Porque resultas de ser Un gran emblema de la inconformidad Así eres tú Pienso que tal vez si te olvidará Luego a ti te habría de pesar Porque con todo lo que te he amado Alejarme de tu lado para ti sería fatal Alejarme de tu lado para ti sería fatal Y tal vez mañana no me pese El dejar de amarte para hacerte comprender Que yo nunca podré ser un guete de tus caprichos Así eres tú Cuando al fin esto haya terminado Por todo lo que ha pasado Todo el mundo te dirá Por todo lo que ha pasado Todo el mundo te dirá Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Tanto cariño te oí Y tú no me sabes comprender Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Ay, como te quiso, como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Cuando te das cuenta de lo pasado Yo sé que te vas a esconder Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Gran emblema, la inconformidad Así eres tú Mujer ¡Oh! ¡Para qué pasón! ¡Sí! ¡Sí! Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Me quise con alma Nadie te podrá querer Y tan grande fue mi cariño Nadie te podrá querer No sabes lo que te perdiste, mujer Nadie te podrá querer ¡Oca! ¡Para que no me salen el sol! Como yo Como yo Nadie te quiere Monaca, muchacha Como yo Nadie te podrá querer Nadie te puede querer Como yo Como yo Nadie te quiere Monaca, muchacha Como yo Seguro en sí Que no hay nadie En ese mundo Que te quiera Como yo Nadie te quiere Monaca, muchacha Como yo Como yo Nadie se dará su amor Muchacha como yo Muchacha Muchacha como yo Te lo sigo yo Muchacha como yo Y probarás todo el mundo Vamos para arriba Muchacha como yo 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 Como yo Nadie te quiere volar Muchacha como yo Hoy te he visto sola por la calle Sí Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Con cariño yo te quise Te quise mucho mujer Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Me voy y me voy Y te sigo queriendo con el corazón No Es de mí No 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 No